Alejandro Guillé es un hombre de la izquierda moderna del siglo XXI y aquí estamos quienes nunca lo hemos ninguneado ni lo vamos a hacer. Estamos los socialistas en pleno proceso de debate interno, de escuchar, y hemos recogido de él un planteamiento de fondo sobre grandes temas que al país le preocupan y sobre todo de cómo él mira a la nueva mayoría y la necesidad de que la centroizquierda esté unida para enfrentar a la derecha, que es el verdadero adversario de nuestra coalición y quien creemos tiene hoy día la centroizquierda la mejor posibilidad de poder proyectarse a futuro en la medida que haga bien las cosas y que se dirima por la ciudadanía, con el apoyo de los partidos, las mejores opciones posibles. Más allá de las encuestas, para nosotros Alejandro Guillé es hoy día una figura que tiene la más alta confiabilidad ciudadana, pero además de eso tiene un proyecto político y eso es lo más importante en la obra que vive en nuestro país. El senador Alejandro Guillé es una alternativa perfectamente posible y válida que esté dentro de las opciones del Partido Socialista cuando dirima el Partido Socialista. Por lo tanto es una decisión que está por delante y sobre la cual naturalmente decidirá el Partido Socialista con la máxima responsabilidad, pero el nombre Alejandro Guillé está entre los nombres que el Partido Socialista debe considerar.